Tabata Yalil, bella conductora del programa Matutino Venga la Alegría, de TV Azteca, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram y en él enseña su curvilínea retaguardia. La joven se encuentra tomando unas merecidas vacaciones. En el pequeño vídeo se puede ver a la mujer boca abajo dentro de una alberca, usando un bikini floreado, mientras disfruta del agua y de la vista hacia la playa. El vídeo ya tiene más 95.000 reproducciones y más de 400 comentarios de sus seguidores.